Esta noche en Milagros Leiva entrevista, Pedro Castillo entra en desesperación y busca a Lina Sánchez, exsecretaria de Gustavo Bobbio. El día 7 yo he estado presente durante el golpe de Castillo. Señora Lina Sánchez Camara, muy buenos días, soy Eduardo Pachas, por el cargo del señor Pedro Castillo Terrones, me ha informado, ya está autorizado su ingreso en el penal de Barbadillo. El día sábado de 8 a 1, él le espera ahí para que puedan conversar. Gracias por su atención. ¿Cuál es la nueva estrategia de Pedro Castillo? ¿Qué ocurrió el día del golpe? Y ahí hay el doctor Pachas llamando a Lina, Lina Sánchez. Lina fue, le llevó mandarinas, le llevó fruta a Pedro Castillo. ¿Qué está pasando? Ustedes recordarán a Lina Sánchez, la exsecretaria del ministro de Defensa, que corroboró que finalmente contó en este estudio que el general Chávez Cresta, ¿no? Sí había estado el día del golpe de Estado en el piso 12. Bueno, hoy día va a venir, porque esto sí me sorprende, Pachas quiere que Pedro Castillo converse con Lina. ¿Cuál es la nueva estrategia? ¿Qué quieren ahora contar? Que todo fue planificado, que no, le hicieron cholito a Pedro Castillo, que él cayó redondito, ya, bueno. Bueno, hoy día vamos a escuchar a Lina. Lo que sí creo, doctor Pachas, es que tiene que probar nuevas estrategias. Las que está contando, todas están cayendo como castillos. Bueno, a ver, yo les he dicho que a mí me aburre hacer periodismo de periodistas, ¿no? Pero voy a hacerlo y de verdad amerita lo que ha escrito Gustavo Gorriti. Gustavo Gorriti hasta hace un tiempo era, pues, el Yoda, ¿no? Una especie de Obi-Wan Kenobi, no sé, era, ¿no? Siempre el hombre que daba consejos a los jóvenes periodistas, el periodista de investigación laureado, por supuesto, con un reconocimiento internacional que nadie puede negar, por Dios santo. Gustavo Gorriti tiene fama internacional. El problema es que, y yo tengo que decirlo, él mismo ha recordado las veces que yo lo he entrevistado, las veces que yo he recomendado los reportajes de IDL, y sigo recomendando IDL como archivo, por supuesto, tienen que ir los que quieran tener algo de memoria. Creo que Gustavo Gorriti en el pasado hacía periodismo de investigación. Creo que en el presente se ha dedicado más a ser un operador político. Lo lamento. Ha cruzado esas líneas. No tiene la muralla china. No hace los disclaimers suficientes ni necesarios. Dios los hace cuando le preguntan, cuando lo provocan demasiado, y él tiene que salir a aclarar, y por supuesto sale, aclara, y no, y pechador, y empieza a insultar, y a decir la vela verde, a quien ose, a quien ose tocarlo con el pétalo de una rosa, ¿no? El problema es que hoy para Gustavo Gorriti las rosas son amenazas de muerte, ¿no? No, ni más ni menos. Pero bueno, a ver, Gustavo Gorriti se ha molestado y se ha enfurecido y me ha dedicado a un largo artículo que lo ha titulado Corte de los Milagros, lo cual le agradezco porque no pensé que era tan importante para Gustavo. No sabía que te quitaba el sueño, Gustavo. Entonces, Gustavo se amolesta porque yo voy a seguir preguntándole si Romina Mela, ah, él no quiere que diga que es su brazo derecho porque él dice que no tiene ninguna extremidad, que nadie, ningún periodista es su extremidad, ¿no? Es una manera de decir, Gustavo, no seas tan huachafo, de verdad, no te enojes. Él me acusa a mí de huachafa. Gracias, Gustavo. Huachafa sería si hoy me pusiera mi chaleco de periodista y saliera así, ¿no? Vestida con mi chaleco gris para hacerle creer a todo el mundo que soy periodista guerrera y que soy en el campo. No seas caradura, Gustavo. No te enojes, por Dios. ¿Qué pasa? Toma agua racimada. A ver, vamos por partes. Yo tengo varias preguntas y las voy a enumerar. Y otra vez te voy a preguntar. ¿Tenía o no Romina Mela un casi escritorio en el despacho de José Domingo Pérez? ¿Lo tenía o no? La respuesta es sencilla. ¿Sí o no? No. Si es no, ah, bueno, pues. Nuestros informantes están contando otra historia. Pero lo que nos cuentan en la fiscalía es que Romina Mela entraba como Pedro en su casa al Ministerio Público, que tenía casi un escritorio al lado de José Domingo Pérez y que, bueno, incluso algunos colaboradores no se dan cuenta que ella no era fiscal. Eso es lo que te estamos preguntando. El increíble acceso que tenían tus reporteros, porque tú eres director de IDL, director periodístico, el increíble acceso que tenían a la fiscalía. Nada más. Es una pregunta simple, sencilla y, Ana, no te enojes. Entonces, claro, él, por supuesto que está muy, pero muy enfadado, ¿no es cierto? Y me ha dedicado varios epítetos, ¿no? Me ha dicho desinformadora, huachafa, que, ¿por qué creen? Porque, ah, que yo soy una, prácticamente una mujer sin un dedo de inteligencia. Me he medido que mi, ¿no? Mi frente no tiene ni dos dedos. Creo que tengo cuatro, pero no importa eso que interesa, ¿no? También son huachafas tuyas, Gustavo. No sé cuál será tu IQ, pero imagino, pues, que eres mega extraordinario, porque tu ego es tan grande que debes de ser más que un supergenio, ¿no? Entonces, supergenio, Gorriti, la pregunta que todos los periodistas nos hacemos es ¿por qué a ustedes los fiscales, o algunos fiscales, o ciertos fiscales, o sabe Dios quién, les filtraban información en vivo? ¿Por qué? ¿Y por qué no ahora? ¿Ese es tu enojo actual con la doctora Patricia Benavides? Todo estoy preguntando. Ah, le molesta que yo todo pregunte, porque él dice que cuando pregunto, en verdad estoy desinformando, ¿no? No, son preguntas. Un periodista tiene todo el derecho de dudar y de preguntar, incluso de periodistas famosos como tú. Porque hoy día tú estás enojado con Patricia Benavides. ¿Por qué? Porque no tienes el poder, porque no tienes el control de la información, porque la información es poder. No lo sé, pero sí me queda claro que en toda la época de Castillo estuviste callado, silente, aunque te hayas enojado con tu amigo Jaime Chincha cuando osó preguntarte. Yo no tengo la culpa. Todos los periodistas nos hemos dado cuenta que tú a Castillo ni con el pétalo de una rosa lo tocaste. ¿Por qué? Porque no te convenía. ¿Quieres recordar? Yo voy a recordar hoy día todo. Además, voy a recordar cómo te conocí todo, Gustavo. Y esto no es una provocación. Esto es Memorex. Porque si algo me molesta es cuando un periodista sobregirado en su ego pierde la chaveta y se olvida de su misión. Y tu misión era investigar, denunciar. Con Castillo, querido, lo único que fuiste, ¿qué? ¿Un amigo entrañable? ¿Qué eras de Castillo? ¿Por qué no lo denunciabas? ¿Por qué no ponías a todo el equipo de investigación a investigar a este corrupto y golpista que hoy está en la cárcel? ¿Por qué, Gustavo? Algún día nos vas a contar la verdad. Vamos a escuchar lo que osó preguntarte Jaime Chincha, ¿no? Hoy día vamos a entrar en un ejercicio de autoanálisis, de autorreflexión. A mí me parece básico autoanalizarse. A ver, primero, que cuando Jaime, ¿no?, preocupado, dudoso, entra con la pregunta, pone a Sol Carreño casi como escudo. Y, por supuesto, llega el filo de Darth Vader, ¿no? Porque si tú osas tocar el ego de Gorriti, se convierte en Darth Vader. Y le dice bruto a Jaime Chincha. Le dice, no creo, ¿ah? No creo que Sol Carreño me pregunte eso. Sol Carreño es inteligente. Tú, Jaime, eres bruto. Solo le faltó decir eso. Claro, y el pobre Jaime lo sigue mirando, sostiene, sostiene Pereira, ¿no? Lo sostiene para ver qué le contesta. Jaime lo respeta, ¿no? Claro, hay artículos, hay investigaciones que merecen respeto, pero hay silencios que merecen el mayor rechazo habido y por haber. Los periodistas que solemos denunciar al poder, sea de izquierda o de derecha, Gustavo Gorriti, rechazamos tu silencio con Castillo. Lo rechazamos, lo siento. Si tienes una corte de Felpudos que sigue aplaudiéndote y que cree que has hecho lo mejor durante el gobierno de Castillo, bueno, tendrás tú tu propia corte gorritiana, ¿no? Y está bien que te creas el rey, el rey del silencio, pero el silencio también grita, por si acaso. Y has dicho, ah, nosotros lo llamamos a Gustavo Gorriti, lo hemos llamado varias veces y nos ha, le ha gritado a Quique Montenegro, le ha colgado el teléfono a Laura Muñoz, él dice que no va a contestar a los de Wilax, porque los de Wilax no son periodistas, no los considero periodistas, son desinformadores, son proveedores de distorsiones y de mentiras, son la antítesis, la negación misma de lo que significa, lo que debe significar el periodismo para los ciudadanos de una democracia. Ay, por favor, por favor, Gustavo Gorriti. A ver, ¿en dónde se denunció el VacunaGate? ¿En IDL? No, lo denunció Beto Ortiz, ¿a quien tanto desprecias? ¿En dónde se denunció que Salatiel Marrufo había recibido una coima de esa hora y que iba rumbo al profesor que tú tanto protegías con tus nulas investigaciones? ¿Dónde? En el programa de Philly Butters, ¿a quien tanto desprecias? ¿En dónde descubrimos que los diplomas de la señora Zoraida Ábalos, a quien, de alguna manera, y no lo vas a negar porque hoy día te lo vamos a recordar, decía, pues, ¿no? que como sacabas cara por ella, ahora te voy a poner el video, ¿en dónde se descubrió lo de LibreJur en este programa? ¿Te escaldaste? ¿Por qué? Realmente, como periodista de investigación, dijiste, esto no puede ser, yo también voy a empujar a descubrir la verdad, ¿no? Porque está bien que lo hayan hecho y publicado los desinformadores de Wilax, esa gente que yo menosprecio, que yo desde mi trono de la moralidad los veo hacia abajo, pobres, pobres, sujetos que intentan ser periodistas, nunca llegarán a mi chaleco, ¿no? Así, así hablas de nosotros, ¿verdad? Bueno, ni siquiera una línea, no, porque, a ver, ¿dónde investigaste lo del vacuna gay? Cuéntame, una de vaqueros, ¿no te pareció terrible lo que hizo Vizcarra? ¿No te ha parecido una tragedia lo que pasó en la pandemia? Dime, Gorriti, ¿qué investigación tuya merece el Pulitzer durante la pandemia? Dime, una. Y me cayó la boca. No es posible, pues, no es posible que yo mejor confieso que soy trainer, ¿no? Asesoro y entreno a candidatos para que Keiko no gane, pero mejor lo cuento y también cuento que estuve cerca de Toledo, o sea, soy un operador político y cuando me conviene, racatrán, cruzo la raya y ahora soy periodista. Y me van a perdonar, pero soy el mejor periodista de investigación, así que no se metan conmigo chatitos porque no me llegan. ¿Qué es esto? ¿Quién te ha hecho creer eso, Gustavo? Que un periodista puede un día ser asesor, hacer un media training a un candidato como PPK, asesorarlo, decirle cómo tiene que contestar a Keiko Fujimori, ponerle todo el IDL a su disposición, hacer que Rosa María Palacios se convierta en Keiko, que la propia Rosa María Palacios termine confesando y diciendo que le preguntó a un cura y que el cura le dijo, mira, Rosa María, si es por amor a la patria, si tienes que hacer eso por el Perú, hazlo, Rosa María, conviértete en Keiko y que ya pues, haz el media training. Ay, por favor, francamente dejen de ser guachafos, ¿ok? Pero vamos a leer esto. Ay, ¿qué pasó? Que Mercedes Araos, y ahora odian a Mecha Araos porque se atrevió a contarlo en su libro, en sus memorias. Guillén, ah, habla de Abelino Guillén. Guillén, Guillén, un día pues, después del primer debate estaban todos muy opacados, ¿no? Keiko le había ganado a PPK y estaban en el aeropuerto y Abelino Guillén se cruzó con ellos, con el G, con el equipo de campaña. Guillén sugirió que deberían llamar a Glaser Tuesta, Glaser Tuesta tiene un programa en IDL, ¿no? Todos los días se editorializa. A Glaser Tuesta, a Carlos Rivera y Gustavo Orriti, los que debían prepararlo porque para Abelino Guillén era el colmo que PPK no supiera los pecados del fujimorismo, ¿correcto? Que no hubiera estudiado. O sea, Abelino Guillén decía, pero ¿en qué cabeza cabe que PPK no haya estudiado bien? Y lo que me eche cuenta es que antes se lo había preparado Cecilia Valenzuela, pero que PPK no le había hecho caso a Cecilia Valenzuela y que Cecilia Valenzuela ya harta dijo, ¿sabes qué PPK? Lee este libro ya, el libro de Quiroz sobre la anticorrupción, sobre la corrupción en el Perú, ya, chao, no puedo más contigo. Y se fue. Pero Guillén les dijo, llame a Glaser, llame a Glaser Tuesta, el hermano de Sonalito, esta, de la que fue ministra, llame a Carlos Rivera, llame a Gustavo Borritti, los que deberían de prepararlo. Esta vez, aprendida la lección, PPK depuso su soberbia y aceptó un entrenamiento intensivo durante toda la semana. Toda la semana, el señor Gustavo Borritti, que en sus artículos fungía de periodista, era toda una semana, ¿quién pues? El Julio Favre de PPK. Claro, Rosa María Palacios ha dicho que no cobraron, que todo fue ad honorem, que incluso ella se fue a confesar con un cura y que el cura le dijo, por la patria, mi Rosy, adelante. El Perú te lo va a agradecer. Y entonces, se tenía que hacer un simulacro con un periodista que hiciera el rol de Keiko Fujimori. Así que, Borritti trajo a Rosa María Palacios y se alquiló un teatrín en Jesús María para simular la situación real del debate. Valgan verdades, Borritti tuvo que ver mucho con el cambio de actitud de PPK. Ah, Gustavo. Entonces, claro, sabes hacer tu chamba, por supuesto. Eres un buen periodista de investigación, pero también eres un buen, ¿cómo se dirá pues este rolo? Haces buen media training, eres un buen asesor de políticos, los entrenas bien, Gustavo, te felicito. Pero eso no lo contaste, lo tuvo que contar Rosa María, porque todo el mundo se fue enterando, ¿no? Y entonces, Valgan verdades, Borritti tuvo mucho que ver con el cambio de actitud de PPK. También estructuró una mejor narrativa para que pudiera tomar la iniciativa y responder con buenos reflejos el debate, sobre todo a frases célebres y oportunas como la réplica Keiko, tú no has cambiado pelona. Bueno, pero antes, Borritti también fue un buen asesor, fue un extraordinario asesor de Toledo, fue, a él no le gusta decir que yo diga brazo derecho, pero fue el brazo derecho de Toledo en la marcha de los cuatro suyos. Lo lamento, no sé qué figura me puedes alcanzar, tú que hablas con tanta huachafería, mi querido Gustavo, si quieres, sóplame, pero fuiste el brazo derecho de Toledo. No te enojes, todos lo sabemos, todos, Bruce, Techito, Cheput, y siguen firmas, Payasito Weisman, como le decían, todos lo saben. Fuiste el hombre más cercano y tú lo has contado. ¿Leemos? ¿Qué te llevó a acercarte a Toledo? Me acerqué a Toledo en el 2000. Yo fui a entrevistar a Toledo, a Miami, desde Panamá, donde trabajaba como director asociado de la prensa y ahí él me pidió que fuera a asesorarlo a Lima para la segunda vuelta. No lo dudé, no lo dudé, o sea, un director asociado de la prensa viene a asesorar a un candidato. Escúchenme, esto es el, o sea, yo no sé, bueno, ¿qué quieren que les diga? Claro, él debe ser tan poderoso que cree que puede hacer lo que le da la gana, ¿no? O sea, yo imagino que, a ver, Alejo Miroquezada en su tiempo, en el tiempo este de Toledo, Alejo Miroquezada era el director del comercio. Es como si todos descubrieran que Alejo Miroquezada fue el asesor, el que le hizo, ¿no?, todo el media training, el brazo derecho de Toledo y todo el mundo decía, sí, qué bien, ¿no? Así, eso hacen los periodistas. Eso no hacen los periodistas, porque los periodistas no podemos ser asesores de los poderosos. Los periodistas tenemos que ser incómodos al poder. Los periodistas tenemos que entrevistar, denunciar, fiscalizar, por supuesto, tener buenas relaciones con las fuentes. Claro, y me refiero a relaciones en el mejor sentido de la palabra, no a las cochinadas que tú y tus amigotes siempre suelen pensar. O sea, me refiero a que sí, hay que tener un grado de relación con la fuente, pero tú no puedes ser asesor de un político o eres asesor de político o eres periodista. Lo siento, no puedes ser las dos cosas. No puedes, no puedes tener la soga y la cabra. No, o te dedicas bien a una cosa y si te dedicas bien a las dos, bueno, entonces vas a entrar en serios problemas, porque te va a pasar lo que te ha pasado, que no vas a investigar a Vizcarra, que no vas a investigar a Castillo, porque ideológicamente tú no puedes, no puedes, no lo puedes tocar, porque no te conviene, solo te conviene investigar a Keiko y está bien, investiga, haz la puré, levántala así de cabeza, eso es lo que hace un periodista y que Keiko se defienda como pueda, porque eso es lo que tiene que hacer el personaje frente al periodismo de investigación. Pero no, pues él acá, no lo dudé, pedí y obtuve la licencia de la prensa, era la primera vez que dejaba por un tiempo el periodismo para lanzarme a la lucha política por el voto, te debiste quedar como político porque él se cree político y periodista, decidete Gustavo, si quieres ser presidente del Perú, lánzate, seguramente votarán por ti, para empezar todo y de él votaría por ti, dudo mucho de que llegues a la segunda vuelta, pero quizás, quizás, lánzate, sé político, lánzate al Congreso, tú eres defensor de la democracia, ¿no es cierto?, pero tú matas, asesinas, lapidas a quien no piensa como tú, tan demócrata no eres y lo sabes. Bueno, y me vine a la masiva lucha final contra la dictadura y él estuvo, es verdad, asesorando, apoyando a Toledo, fueron meses intensísimos, a veces frustrantes, pero casi milagrosos en otras ocasiones, de pocas cosas estoy tan orgulloso como de lo he hecho en esos días y digo ahora lo que antes dije, Alejandro Toledo fue un sobresaliente líder de la oposición democrática, fue además un buen amigo, esto que escribe es verdad, Toledo fue un sobresaliente líder, luchó contra la dictadura de Fujimori, ¿sigues siendo tu amigo Alejandro Toledo, Gustavo? ¿Lo has ido a visitar ahora al penal? ¿Te va a dar una entrevista? En tiempos de campaña, porque estuviste cerca, descubriste parte de esa personalidad, ¿no? Que era tan, no sé, tan histriónico para decir que sus manos no estaban manchadas de sangre ni de corrupción y que luego tiempo más tarde nos hemos enterado que hasta reclamaba los millones que le dio la corrupta Odebrecht, la corrupta empresa que tú creías que se había reformado, ¿en qué quedamos, Gustavo? ¿O también has hecho asesorías? ¿O también has hecho conferencias? Estoy preguntándote, no te enojes, a esta empresa que tú crees que se ha reformado. ¿Qué es esto, Gustavo Gorriti? Sigamos. ¿Y por qué te alejaste? A los pocos días de llegar a Lima en el 2000 yo dije que mi alejamiento del periodismo iba a ser temporal, que iba a acompañar a Toledo hasta la puerta de Palacio y que ahí me iba a despedir de él para volver al periodismo. Lo cumplí. Tus detractores dicen que te alejaste porque le diste un ultimátum para que decidiera si te haría o no, ministro de defensa. ¿Lo que dicen mis detractores? ¿Acaso tengo detractores? Ay, Dios mío, todos, todos tenemos detractores, Gustavo. Todos. ¿O te crees Dios? Hasta Dios tiene detractores. Hablando de Dios tengo una anécdota sobre Dios. Imagino que ya estás recordando el nombre de Baruch Hipcher, ¿no? La tengo acá y de verdad cuando he leído lo que me has escrito me he acordado mucho de Baruch Hipcher. Realmente te crees intocable, es alucinante. Lo que dicen mis detractores, ¿acaso tengo detractores? En el 2001, caído ya el Fujimorato y con Valentín Paniago en el Palacio, Toledo me insistió en que volviera a asesorarlo. Yo no quise hacerlo porque ya no había dictadura y no había razón en consecuencia para dejar el periodismo. Muy bien. Entonces, no dejó el periodismo, solo fue asesor y fue un brazo muy importante, ¿no es cierto? Durante la marcha de los cuatro suyos y una vez que Toledo subió, él se alejó pero regresó a la asesoría política cuando Keiko estaba pues a punto de ganarle a PPK, ¿no? Y no tuvo mayor reparo en hacer toda una semana de media training con su gran amiga Rosa María Palacios. Nosotros hemos llamado a Gustavo porque yo hace tiempo quiero preguntarle, yo lo he entrevistado a Gustavo, lo he entrevistado en RPP, en RPP me daba entrevistas y él dice que yo en RPP intentaba lavarme la cara, ¿lavarme la cara de qué, Gustavo? Hoy ya te voy a contestar todo lo que me has dicho. En ATV nunca me quiso dar entrevistas. A Kike Montenegro, mi productor de entonces, Kike trabaja todavía conmigo hoy, igual que Rolando, que es el productor general, a Kike Montenegro Gustavo Gorriti le dijo en ATV que si yo, que no me iba a dar entrevistas porque yo estaba maltratando mucho a los fiscales de la Vallato, que si yo paraba la mano, quizá, quizá me daría una entrevista. ¿Estoy mintiendo Gustavo Gorriti? No estoy mintiendo. Es como Susel Paredes, ¿no? Susel Paredes me ha dicho que ella me da entrevistas y yo renuncio a Willax, si yo me voy de Willax, si yo me voy de Willax, ella me da una entrevista al día siguiente. ¿Qué tal? Gustavo no quería darme una entrevista en ATV porque él decía que yo estaba criticando mucho a Bella y a José Domingo Pérez. Intocables sus fiscales protegidos, sus grandes fiscales, ¿no? Él los adora, los ha puesto en un trono. Yo no, lo lamento, Gustavo. Dime que, además de todo lo que sabemos, ¿qué más han hecho? ¿A quiénes han metido presos? Cuéntame una de vaqueros porque ya sé que la declaración de Graña es pues así, pasada por agua tibia. Lo que me provoca decirles a los fiscales es varias cosas, pero tampoco me permiten entrevistas. Pero vamos a escuchar lo que nos dijo Gustavo Gorriti cuando lo llamamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, señor Gorriti? Buenos días. Le saluda Laura Muñoz, periodista. Quería hacerle una consulta ¿Qué tal? Quería hacerle una consulta respecto a unas reuniones que usted habría tenido con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Usted para quién trabaja? Trabajo en Willax Televisión. Sí, disculpe. Yo no, yo atiendo a periodistas y amigos periodísticos, no atiendo a medios de desinformación. Eso lo contestó a Laura. No atiende a medios de desinformación. Claro, nosotros andábamos muy curiosos porque nos enteramos de que se reunió con Patricia Benavides. ¿No? ¿Para qué? ¿Por qué? Ay, yo soy una pesada. Y yo puedo ir hasta donde está el diablo o Dios o quien quieran a tocarle la puerta. Dame una entrevista pues, por favor, ¿no? Entonces, el señor Gustavo Riti ha contado que sí se juntó con Patricia Benavides y que estaba Rafael Vela, que estaba Romina Mela y que estaba Jaime Villanueva Barreto, asesor de la fiscal Benavides. Benavides, que para él fue sorpresa que llegara Rafael Vela, pero no tan inesperado porque Vela y Benavides son patas, son amigos. Es más, según relato de Gorriti, él dice que prácticamente Vela llegó a ser el coordinador de la Bayato por un trabajo arduo de persuasión de Benavides y de Jaime Villanueva con Chavarri. Bueno, yo varias veces le he preguntado a Chavarri. Chavarri dice que él nombró coordinador de la Bayato a Vela porque primero le pareció un buen fiscal, venía de ser juez y porque además conocía mucho a su papá. Entonces, lo conocía a Vela de hacía rato y lo nombró. Lo que también me contó Chavarri es que Vela lo primero que le pidió fue que sacara a Hamilton, al fiscal Hamilton del equipo de la Bayato. Así es. Bueno, tengo que contarles más, por supuesto que les voy a contar más. Les voy a contar cómo conocí a Gustavo Gorriti. Y también te voy a contestar, Gustavo, todo lo que me has dicho, me has preguntado si duermo o no duermo, ¿no? Claro que duermo tranquila y no tomo ansiolíticos por si acaso. No sé si tú los tomarás. Vamos a la pausa, pero te sientes mal, débil, congestionado, no te preocupes, ha llegado Gloranta en bebida caliente, es un delicioso preparado natural de infusión casera a base de quión, miel y jalea real que ya viene listo para tomar. Solo lo mezclas en una taza de agua caliente y punto final. Tiene un penetrante vapor, aroma, mentol que te va a brindar una sensación única. Pruébalo en sus doles deliciosos sabores, limón y frutos rojos. Así que ya lo sabes, Gloranta te calienta y te levanta inmediatamente. Vamos a la pausa. Y Gustavo, ¿por qué no le contestas a Augusto Zornay, a Carlos Paredes y a todo el equipo de investigación de Contracorriente? Al final, ¿cuánto dinero reciben? ¿Y en qué lo gastan? Porque tú le pides mucha transparencia a la gente. ¿Y por qué no eres transparente? Cuéntanos. ¿Por qué? ¿Por qué eres intocable? ¿Quién te dio ese título? Después de la pausa, les vamos a contar por qué además Gorriti está tan enojado con Willax. Hace dos domingos que el programa de Augusto Zornay está destapando la millonaria donación que reciben las ONGs y que recibe IDL. El problema es que IDL no le quiere contestar nada de nada. desde el 2008 que no publica en qué gasta lo que recibe. Muy interesante. Bueno, vamos a regresar y por si acaso hoy día vienen dos invitados, ¿verdad, Rolo? Viene Lina Sánchez, la exsecretaria de Gustavo Obvio, el ministro de Defensa y viene Tomás Galvex, el exfiscal supremo y él va a contestar también. Gustavo, ¿es periodista o mejor le decimos asesor de presidente? Ya regresamos.